¡Una manita arriba! ¡Una manita arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a cantar! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Mañana cuando me baile! ¡Pa! 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 ¡Pasando cuando me aleje! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Llorarán, chica, mi vida! ¡Esa baila sin asma! ¡Una bailecita! ¡Llumirán, chica, mi alma! ¡Para es aniversario, la boricocha! El bancho será mi pueblo ¡Arriba la manita! ¡Arriba! 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 El bancho será mi casa ¡Banana cuando me quieras! ¡Ey! 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 El bancho será mi casa ¡imaqu ấy la compañía en Oye! ¡ee?!" ¡Y ahora vas! ¡Tú iras! ¡Se nos quernia encontrar! ácara! Para de lo contrario seiestro ante darés la vuelta Te irás lejos siquitas Por el Jarmo Chararo ¡Vinaceras! ¡Arriba! ¡Vinaceras! ¡Arriba! ¡Vinaceras! ¡Arriba! Levanten la mano y todo el puto con la mano hacia arriba Y todo el puto con la mano hacia arriba Todo el puto con la mano hacia arriba Y ahora sí, ahora sí Vamos a bailar por sonar Cuando me baile Pasando cuando me aleje Llorarán si me ha querido Esa bailecita, una bailecita Subrirán si me ha salido El patio será mi pueblo ¡Oye, vaya, vaya, vaya! El nicho será mi casa Arriba las solteras, arriba Arriba las solteras, arriba Arriba las solteras, arriba Arriba las malas, arriba las malas Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Oye! ¡Toma! Yo quiero saber por dónde está la mancha más al aire Por dónde está la mancha más al aire de la mano, sabía ahí Y ahora sí, 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 ahora Veneno para morir, olvidarte para siempre Veneno para morir, olvidarte para siempre Así de mirar a todas las chicas que han jugado con mis sentimientos Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, arriba, arriba Gracias para Arcelita, la gente de Cauri, cuantos recuerdos para la gente de Cauria ¡Sanucha, sanucha! ¡Oye! Veneno para morir, olvidarte para siempre ¡Arriba la gente de Jesús! ¡Jesús! Veneno para morir, olvidarte para siempre ¡LAGENDA DE GENIA! ¡ARRIBA! Sin contar, aunque no me queres, ni me importa Aunque no me ames, yo tengo los cinco o seis amores Sin contar, a mí no va a ser nada Sin contar, aunque no me queres, ni me importa Aunque no me amas, yo tengo los cinco o seis amores Sin contar, aunque no me amas, yo tengo los cinco amores Sigue la cara, no sigue la cara, no sigue la cara Así, 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 así se oye, así se goza Torrenta en la marcha bachelera Y torrenta en la marcha bachelera Y torrenta en la marcha bachelera Y te levanta los cervezos arriba, arriba, arriba Soy como un melón, gigante como el latín Cree que soy cholososo para que me cuesta de ti Cómo dice Soy como un melón, gigante como el latín Cree que soy cholososo para que me cuesta de ti Una mano hacia arriba, una mano hacia arriba, una mano hacia arriba Jarrana, 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 jarrana Que se enfoca, que se enfoca Así es, así es Ahora sí, gracias, Emilia García Se viene nuestra invitada, Nori Provencia Cree que soy cholososo para que me cuesta de ti Cree que soy cholososo para que me cuesta de ti Cómo no voy a llorar, cómo no voy a subir Cómo no voy a llorar, cómo no voy a subir Almente tan bonita, preciosa, como no voy a subir Almente tan preciosa, bonita, cómo no voy a subir Cómo no voy a llorar, cómo no voy a subir Cómo no voy a llorar, cómo no voy a subir Almente tan bonita, preciosa, como no voy a subir Almente tan bonita, preciosa, como no voy a subir ¡Chela, chela, salva! ¡Chela, chela, salva! ¡Chela, chela, chela, salva! ¡Chela, chela, chela, salva! ¡Chela, chela, 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 salva! ¡Chela, chela, chela, salva! ¡Chela, chela, 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 chela. ¿No hay que decir nada? ¿No hay que decir nada? ¿Qué maldita? Ahí está, por acá Ahora acá Ahora acá Vamos a pasar Todo el resultado está faltando Bien ¿Dónde está la mancha más alegre? Que me levante la mano hacia arriba A ver A ver, ahorita la mancha más chelera Ahí está, la mancha más chelera Ahí está, la mancha más chelera Por este rey es La mancha de Sarmiento Con cariño de Sarmiento Salud, salud ¿No eres tú? ¡Todo la vida, me tocó mal! ¡Ay, va el chiquito! Se llega temprano ¿Por qué miércoles sigas temprano? Si no es tarde Seguramente has estado tomando Toconerías Mal acostumbrados ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Ay! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! Y las chelas ¡Arriba! Las cervezas ¡Arriba! Las botellas ¡Arriba! ¡Cúbala! 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 Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Vamos a él! ¡Cantamos! Mañana a mí voy, yo me voy Sin saber a dónde voy Todo el cuerpo lo tienes tú Ya no soporto ¡Cantamos! Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Toda la vida me trata ¡Cantamos! ¡Cantamos! Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más ¡Cantamos! 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 ¡Dios quiero saber quiénes están tomando más! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los varones o las mujeres! ¡Cantamos! ¡Dónde está la mancha macherera! ¡Las manos arriba! ¡La mancha macherera! ¡Cantamos! ¡Adiós!